Cuatro, queda proclamada nuestra constitución. Con el sonido del mallete quedó promulgada la cuadragésima constitución, donde quedó plasmada la reducción de la cantidad de diputados, la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales, así como el impedimento para que otros mandatarios se beneficien a su favor. Cuando la constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se nociona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia. Lo primero es que yo nunca he hablado con el Partido Revolucionario Moderno para que me habiliten. No tengo ningún interés. Y lo segundo es que no es verdad que el presidente Abinader es el primero que se pone un límite al mandato, porque el primero fui yo. El transitorio que había en el artículo 124 yo se lo diste al compañero Reynaldo para que lo pusiera. Durante la solemne ceremonia en la Asamblea Nacional, el presidente Abinader dijo que las modificaciones son un ejemplo de que pese a tener mayoría en el Congreso, decidió limitarse. Aquellos que dudaron que esto fuera posible, ahora tendrán que creer en mis palabras, porque por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente con la mayoría necesaria para extenderse el poder decide limitarse. Para el presidente, esta reforma representa el fin de una era marcada por figuras que, según él, se creen imprescindibles. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, no sigo más, nunca más para bien de la democracia. En su alocución, el jefe de Estado dijo que rechazó propuestas de partidos políticos para que habilitara al exmandatario Danilo Medina. El mandatario dijo además que la disposición transitoria permanecerá en la norma suprema que impide a Medina volver a presentarse en unos comicios. En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse al siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República, dice el noveno párrafo de la nueva constitución. Al dejar proclamada la constitución el presidente del Senado, Ricardo de los Santos indicó que en lo adelante ningún presidente podrá cambiar la regla de juego. Esta esencial reforma al texto sustantivo es el resultado de la trascendental iniciativa emprendida por el ciudadano presidente Luis Abinader, que por su amplia visión de estadista democrático ha renunciado a las risonjas naturales que asedian al poder y al egocentrismo que genera. Se ha auto excluido. En esta modificación se variaron los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268, 274, y se creó el 278 e incluyeron varias disposiciones transitorias. Previo a la llegada del presidente Abinader al Congreso, varias personas se colocaron en la parte frontal del edificio legislativo para exigir que no sea promulgada la carta magna. Sandy Cuevas, Noticias S&N.